Número 1, empezamos a ver cómo sigue este martes, ¿le parece? Este es el mío. A ver, mejor ni lo di. En el amor, no se sabe ni contesta. En la salud, dudas, muchas dudas. El número, el 38, el aceite para Aries. Así que, bueno, empezamos ahí. Tauro, el amor, muy bien, felices y contentos. La salud tiene bastantes dudas. El 8, el incendio, el número para Tauro. Géminis, atención, dudas en el amor. Dudan mucho los geminianos, ¿eh? Y la salud, mal. Para atrás. Sí, 88, el número para Géminis, el Papa. A ver, Cáncer, muy bien en el amor. Mirá, Sabac. Ahí, la salud. Ahí. El 4 es el número para Cáncer, la cama. A ver, Leo. Uy, Leo viene para atrás. Alguien de acá es de Leo, chicos. Mal en el amor, mal en la salud. 60 es el número, la Virgen. Virgo, bien estupendo. Muy bien en el amor, muy bien en la salud. 5 es el número para Virgo, que es el gato. Libra también, muy bien en el amor, muy bien en la salud. El 79 es el ladrón para Libra. Vamos, Libra. Muy bien. Scorpio, mal en el amor. Dudas en la salud. 21, la mujer, el número para los escorpianos. Sagitario, mal en el amor. Ahí en la salud. Ahí. 50, el número, el pan para Sagitario. Muy bien, seguimos. Capricornio, duda ser el amor. Muy bien en la salud. El 2 es el número, el niño. El niño. Muy bien. Sí. Acuario. Sí, acuario. Mar en el amor y mar en la salud. Por favor. Algún día me tenía que ir mal. Y sí, en algún momento todo llega. El 19. Fue el 19, que es el pescado para Acuario. Y Pisis, muy bien en el amor. Vamos, María. Mirá, vaquita, que suerte. Me realegro. Amor. Mal en la salud para Pisis, lo único. Vaya al médico, por favor. No importa, me está muy bien. 20 es el número, la fiesta para Pisis. Y repasamos entonces los números para cada uno de los signos. Para Aries, el 38, que es el aceite. Para Tauro, el 8, que es el incendio. Geminis, 88. El Papa, Cáncer, 04. La Cama, Leo, 60. La Virgen, Virgo, 05. Gato, Libra, 79. El Ladrón, Escorpio, 21. La Mujer, Sagitario, 50. El Pam, Capricornio, Juela, el 02, que es el Niño. Acuario, 19. El Pescado y Pisis, 20. La Fiesta. Vamos a la fiesta. Bueno.